Hola, estoy con Tito y vamos a poner con calma para bailar. Con calma, el pro y el duro. Y nosotros lo vamos a ver en los comentarios. Y con calma, y lo voy a ver. Y van a ver quién baila mejor, pónganlo en los comentarios. Oigan, les digo algo, yo voy a perder. Y a los comentarios. Y a jugar con calma. Sí, vamos a bailar como mejor y que si caes conmigo. Calma. No, Tito, ya se dejaba ahí. ¡Vamos a bailar! Aquí los voy a poner. Tito, quítate. Ya voy. ¡Wow! ¡Con más de huevos de huevos! ¡Aquí a tu ama! ¡Dile a tus amigos! ¡Dile a tus amigos! ¡Ahora tú me jalas! ¡Sí! ¡Cántame! ¡Cómo le llamas, baby! ¡Dile a ti! ¡Dile a tus amigos! Cuando se para te tienes que congelar Apúrate Con calma Bueno se paró, ahorita los No se puede amigos Si, entonces Voy a buscar otra canción A ver yo busco Esta, esta Por qué yo Esta, esta, esta Oh, ya puse la que dijo Pito Si, y así que Y ustedes Y no lo muevas Ya voy a mostrar ustedes A mí me gusta Que me traigo No, no, no se le hagan Aunque vas a hacerlo en vida Cuando estamos en la cama A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Un hilaje Al oído con la A veces no me podemos Hacer en la cama No, 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 no. A mí me gusta No es tan grande, es que no me sigo en la boca, lo que es lo que quiera darte, que me vuelva a botar. ¡Luca! 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 ¡Pi, pi! En los comentarios. ¡Cielos! Yo no sé si lo veo, tengo una punta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno. ¡No! Vamos a matar, oiganlo con vos. Nos vamos a mandar en Facebook, en los comentarios. ¡Ay, qué gracias! A mí me gustan mayores, es de que llaman señores, es de que te oídas y te mandan cuores. ¡Vamos a ponerlo en Facebook! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ponerlo en Facebook! ¡Vamos a ponerlo en Facebook!